Entonces no es como que en realidad podamos ver una diferencia de una a otra Bienvenidos a su canal amigos otra vez Aquí les habla su compa Kalig Como les han notado en el título de este video pues así es andamos por las costas de Colima Estamos para ser exactos en la zona hotelera de Manzanillo En esta ocasión les voy a mostrar este sitio que a pesar de que muchos pensábamos que estaba privado Pues resulta que no, ya está público Hay una entrada por ejemplo esta que les voy a mostrar ahorita Pero si ustedes lo buscan por ejemplo en Google Maps Supuestamente hace unos meses o unos años Pues resulta que todo esto estaba acercado Y si a lo que yo sabía de hecho había seguridad privada y todo Pero pues no, resulta que esta entrada está abierta También unos metros más adelante decidieron quitar un pedazo de reja Entonces ya se puede ingresar por aquí No me malentiendan No porque esté abierto Quiero decir que esta cosa sea una atracción turística 100% Porque de hecho estuve recorriendo el sitio más o menos una hora Y no encontré afortunadamente a nadie ahí adentro Salvo ya cuando terminé el recorrido Ya vi como dos o tres morrillos ahí afuera tomándose las fotos ahí en la entrada en el lobby Pues pero hasta ahí ¿Por qué les digo esto? Porque los años le ha pasado factura a esta construcción pues Pero mucha de la estructura ya está cayendo prácticamente Un considerable porcentaje de suelo también ya está cayéndose Vamos a encontrar muchos huecos, muchos pozos En donde si no tenemos cuidado podemos caernos Estamos hablando de tres pisos de construcción Sin contar el estacionamiento que también lo vamos a checar en un momento Hay un estacionamiento subterráneo Entonces les digo esta construcción ya no va a dar para mucho Entonces no les recomiendo que vengan a checarlo Yo la verdad cuanto nomás di los primeros pasos adentro Se sintió incluso que el piso como que vibraba, se movía Entonces no sé yo cada paso que iba dando Era esperando que no se fuera a caer esta chingadera Se siente muy, la sensación muy, muy, muy Muy horrible Pero afortunadamente logramos salir vivos de aquí Así que aprovechemos el recorrido Aprovechemos que todo salió bien al final Y empezamos con el tour ¡Suscríbete! 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 Este hospital estuvo solamente durante los años 80 activo Debido a que años después, durante los 90 Ocurrió un terremoto el cual dejó a la estructura inhabilitada Las autoridades obviamente desalojaron al personal de salud Pero la mayoría de sus pertenencias se quedaron aquí A la suerte de lo que pudiera ocurrir durante todos estos años Para nuestra suerte o desgracia Vamos a poder ver muchas de esas cosas durante todo este tour Así que atentos para ver como todas estas cosas Nos cuentan un poco de la historia A través de todos estos años Ahorita estamos en el segundo piso Y chequenle Cuántos pisos hay más Así que ahorita vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Esto es un chingo de los nervios, no mames. Dejando a un lado que esto sea manzanílico, ¿no? La adrenalina al 100 compas. Esta es la parte más alta ya. Vamos a ir a la parte más baja ahora. Ahí está la entrada del estacionamiento y esta es la primera parte. A estas alturas ya he estado caminando aproximadamente media hora. El lugar realmente está enorme. O sea, ya les comenté. Ahorita subimos creo que cuatro o cinco pisos. Estamos en la planta principal, la entrada del lobby. Todos estos cuartos que ven aquí pues probablemente es para atención primaria. Aquí a la derecha, de hecho. Esta vista me recuerda mucho a los tipos de laboratorio como Umbrella, ya ven. Que siempre suelen tener a sus trabajadores bajo la tierra y ciertas escenografías falsas, ¿no? Pero, no, o sea, realmente si ustedes estuvieran aquí creo que estuvieran sintiendo la misma adrenalina que yo. Porque, o sea, cada rato estoy volteando porque realmente se siente como si alguien te estuviera viendo. Para mi suerte no he encontrado a nadie todavía. Lo cual no sé si sea bueno o sea malo porque pues yo también cualquier cosa pudiera pasar aquí y nadie se da color. Y caso contrario pues si llego a toparme con alguien y no está en el mejor modo ese compa pues también uno corre peligro. Yo estaba caminando aquí y se escucha bien una chinga. Como que si alguien más estuviera caminando allá arriba. O creado, si, hay unas, todo eso, todo eso que están viendo, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Son radiografías. Esto de mi derecha son, son cuartos de consultorios. Bueno, lo que iba a ser consultorios. Ah, no mames. Yo, no, no. Yo, no lo he, tengo que saber de lo que va a tener aquí. Ya estamos en la parte trasera Pero parece que la naturaleza ha reclamado lo suyo Ahorita nomás traigo un pal de selfie Así que no puedo hacer mucho Pero si traje unos machetes pues con mucho gusto Y ahí va rumbo al estacionamiento Pero chequense estos grafitis tan extraños Tienen la misma distribución Entonces no es como que en realidad podamos ver una diferencia De una u otra Es para ti Nadie viene ¡Suscríbete al canal! 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 No he podido encontrar la salida de este lugar Y los pasos se escuchan cada vez más cerca Lo peor es que entre más me meto al estacionamiento más oscuro está Por ejemplo aquí no he podido atravesar porque no se ve mucho Seguiré caminando a ver si encuentro la salida por otro lado Amigos he estado caminando 5 o 6 minutos y no la puedo encontrar Me estoy desesperando porque pareciera que la única manera de salir aquí es Por donde ingrese Pero si me regresa por donde venía lo más mejor es que Ahora si los voy a encontrar a las personas que estén caminando ahí arriba Pero no, 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 debe dar otra salida Amigos como les comentaba No hay de otra, creo que voy a tener que atravesar la parte más oscura del estacionamiento Espero no quedarme sin pila Ya casi se me acaba la luz, miren casi una luz Pero parece que vamos bien El problema es que siguen escuchando Pero ahora se escucha como si estuvieran tronando cosas o destruyéndolas No creo que sean guardias Espero poder salir bien de esta Se siguen escuchando más golpes Y yo no podría encontrar la salida de aquí Espero que la pueda encontrar pronto Me viene gente, me viene gente Amigos ya encuentras la salida Ya, ya por fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video